Hola chicas, ¿cómo están? Bueno chicas, ahora les traigo un video diferente con mi mejor amiga Lely, que no me hagan hacer de más chicos, mis otras amigas que no me escuchen. Bueno chicas, este es un video diferente que me han pedido muchos retos y cosas así y se me ocurrió una idea ya que tengo una amiguita desde México, Alejandra, se manda muchos besos, gracias por mandarme estos dulces mexicanos. Chicas, les cuento que son un montón, un montón, un montón de dulces. No creo que lo voy a poder acabar con todos, pero voy a tratar más o menos de probar algunos. Miren, les muestro, por aquí tengo bastante dinero en una caja, por aquí esto está lleno, 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 lleno. Y tengo una mesa aquí en frente de nosotras llena de dulces. Aparte tengo otra bolsa también, así que de verdad no vamos a hacerlo todo, vamos a probar una buena saltea. Aparte de que mi amiga tiene un poco de miedo. Yo estoy, yo más o menos a veces he probado algunas cosas, comida picante, pero la verdad para mí es nuevo probar algunos dulces con picante. Tenemos dos vasos aquí en frente, no sé si será muy picante o no, pero tampoco no va a ser nada nuevo porque de verdad me gusta, no lo puedo comer porque me pica, ya ustedes saben qué cosa, no lo voy a decir aquí en cámara, pero no lo puedo comer por mi estómago y bueno por eso. Y nada, vamos a empezar. ¿Sí? ¿Empezamos o qué? ¿Está lista? ¿Está lista? Oh, para si me preguntan, mi amiga se llama Leni, somos amigas desde pequeña, desde niña, somos de la escuela, así que acabamos y mantenemos una muy muy linda amistad. Supuestamente de piñaleta se llama, piñaleta. Si me entiendo, no lo nombro un poco extraño, discúlpeme, pero está, son otras cosas que no he probado. Este es piñaleta. Vamos a probarlo, a ver. ¿Cómo sabe? Oh, pero tiene como un... Una suquita. Sí, como un polvito. Esto va a gustar. Bueno, yo me preparé aquí con una tijerita. Ah, pues acaso se me hacía un poco difícil abrirlo. Trae como un polvito dentro y uno lo... Oh, my God, es del picante. Este será como el kentico, sabrá piña y... ¿Usted gusta? Sabe como a sazón. A sazón, ¿verdad? Sí. Entonces seguro la paleta sola seguro sabe piña, ¿a verdad? Bueno. ¿Te gusta? A los mexicanos les gusta la vino, a los dominicanos. La paleta sola no es. Uy, tenemos agua, esperen. Tenemos esta de... De limón. Aquí, paleta de limón. Sí, limón. ¿Quieres la tijera? Se partió el palito. Ahora lo voy a dejar así. Uy, me está picando los labios. Pero la salga de esta paleta es que el empaque es más calidad que la paleta. ¿Qué sabéis? ¿Qué sabéis? Sí, sabe bastante de limón. Y no está tan... Bueno, lo que pasa es que estamos conociendo la diferencia del picante ahora. Está muy buena. Está muy buena. La otra, el picante está muy fuerte. Se lo pica. Está buena. Ok, vamos a probar ahora... Esto se llaman, dije... Como... Escuintles. Escuintles rellenos. Se llaman esto. Vamos a probar. No sé si es grande. No sé si es. Ok, algunas cositas parecen como que también tienen tan... A ver, vamos a ver como... Esperan como en gomento. A ver. ¿Qué? Cómentelo. Está bueno. Algo. Está bueno ya, pero no te lo termines, ¿no? Ay. ¿Quieren? Vamos a probar este ahora. Este de mango. Este se llama súper... Súper rebanaditas. De mango. Y este también trae como, también trae, igual que la otra de piña, trae como un colpito adentro. Ay, disculpen, si el diálogo como mucho, es que me, es como que me pica. La 10 de piña. Creo que es igual que la otra, solo que es de piña, ¿sí es lo mismo? Sí. Es de mango, pero es la misma. Sí, es la misma. Es lo que está súper bien. Ya, nada más la voy a probar porque sí, pero yo creo que es la misma. Sí, es la misma. Aquí. Aquí. La otra sabe, está mucho más fea. Ahora, aquí. Yo no sé qué mango es porque no es un mango dominicano. Sí. Uy, sabe mucho más fea, no? Sabe normal. Sabe normal. Sí, no me hace pa' ser en nuestra piel. Ajá. Sabe normal. Mmm. Está rico. Mmm, vamos a probar este. ¿Esta? Este es como un mmmm. Trae como el candy Es como una cucharita No sé cómo llamar este porque no tiene como el nombre Y viene amarrado con una liguita No tiene nombre este Pero viene como un bocadito Vamos a ver si sabe Como un azúcar Como un azúcar Sabe a mango este también, ¿no? A ver si sabe, pide No sé si No sabe No sabe, a mí me sabe a mango Bueno Este, yo creo que quisiera que te taparese hace rato, ¿no? Ah, pero este como que va con una cucharita o algo Este se llama Dubadín Dubadín Pero yo no sé si será picante tampoco Ay, yo como que liguito Ay, no se lo voy a meter así la liguita No Pero este Este no es mal también Igual que yo Sí Es chocolate blanco Sí, chocolate blanco, pero Parece como Como más dominicano en este Con fresa y vainilla Sí, pero es normal Vamos a probar esto 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 se puede ver que tiene fuego Y esto se llama Rocca 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 Mi amiga me mandó demasiado gusto Así que yo creo que no voy a Poder este grabar todo Este es un Un bolón Como le digo yo No sé si ustedes dicen Troca le dicen caleta O chupesa O algo Supermiel Te lo he pegado Wow A ver Si lo subimos Pues claro Wow, sí que vino bien pegado Este Salí Yo no sé por qué Pero todos me saben Como a mango A mí La salsa Pusimos a mi país Para cocinar Ay, Dios mío Estás loca Pero bien Tienes que ver O sea Se sabe Está picante Pero no mucho Estos cositos Estos son como Unas bolitas Pequeñitas Y estas se llaman Pica fresa Se llaman No sé Me da la sensación Como que de este Bueno Creo 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 Es como un chicle Ah Muy bueno Sí ¿No? Sí No Está caldo Honestamente Casi Todo lo que Tienen picante Me saben Como a mango ¿Verdad? Me da Es como un chicle En la boca Porque eso Dice Fleta Vamos a probar Este Este se llama Bocadín Saborar Chocolate Yo creo que También Es normal Pero no Tiene picante Tampoco Nunca En mi vida Había visto Todo esto En dulce Se parecen a una galleta Que hay en mi país La cultura es diferente Pero está muy bien ¿Rico? Sí Con maní ¿Cómo se llaman? Esa que hay allá Yo no me acuerdo Te decimos Galleta de De cartón ¿En serio? Sí A la galleta de cartón Yo le di una Que son como de soda Que yo las compro Así te da No, ese cartón No hay otro De este Por ahí No Ok, nada Necesito Ay, pero así Como se ha demasiado Ah, este se llama Portigo No me gusta Portigo Ay, no No me gusta Como que no me quiero atrever Porque yo si he probado Los taquil Dale Un taquitito Un taquitito Un cimiento Dale, no importa No No Claro que no Esa pica bastante Maradísima Oh, quiero probar Aquí está la paleta del Chavo El Chavo del 8 Se llama Vecindad Luminosa del Chavo Ah, qué lindo Me gustaría guardar una de esto Porque aquí tiene a A Don Ramón Al Chavo A Doña Florinda Y a Kiko La Doña Florinda Se parece a ti Ay, mira Mira Doña Florinda Se parece a ti Cuando te pones Aquí es Don Ramón Oh, trae la figurita de ella A ver Don Ramón No, este parece Es Kiko Sí, Kiko, ¿no? Este es Don Ramón ¿No? Porque traen Traen como la carita Pero A ver A ver A ver Si dice el nombre Aquí Si será Si será Este es Don Ramón Porque mira ¿Y este es la tarta? Ah, este es Ira Fale Ah, ok Ok Sabe como a caramelitos ricos, ¿no? Como 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 el Chavo del 8 Bien rico ¿Tú has comido el Chavo del 8? No he comido Pero sí Se ve bien rico Mira Ahí está Bueno, mira Lo dime tú De los muñequitos viejos Mira El Chavo del 8 Está bueno, mira Se para tarde ¿Vas a probarle esta ahora? ¿Son iguales? Ya Sí Esta supuestamente Ven, que hace todo Con como de mango Yo creo que No sé si lo agarró Sin darse cuenta O O Lo hizo A propósito No sé Pero de verdad Casi muchos Me han salido a mango ¿Crees que le diga honestamente? La única Que de verdad He probado Esta O sea Esta por ejemplo Tú La comes Y la comes Y ya cuando termina De comer Todo lo que es El picante Se queda solamente El sabor del mango Y sabe riquísima Esta Esta sí la he probado antes Solamente De todos los que están acá Esta me gusta Típica bastante Para mí Típica mucho Sáqueme Todo me Todo me arde Los labios me arden ¿Qué más? Hay otros por aquí También que Se llaman Vero Elote 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 ¿Sabes lo que es elote? No es lo mismo Vero Vero ¿Qué es eso? Creo que sí Que No te digas 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 Habla No es lo mismo ¿Eh? Oh, te salió igual Ah, esto se acepta Sí, maíz Porque tiene forma de maíz Uy Vaya que pica Sí Lo que pasa es que yo creo que Estos candy Cuando tú le terminas Tiene otro sabor Sí, le terminas El picante O sea, es el sabor De lo que en realidad Es el candy O sea, yo pienso por lo de Por la otra que yo he probado Ustedes tienen una de estas, ¿no? Ay, Dios mío Yo dije Una paleta de pollito asado Ay, mira Yo creo que tiene Y es un pollito, ¿verdad? Un pollito Paleta de pollito asado Ay, Dios mío Está rica Debo decir Esta no está de pollito Mmm Yo sigo Le coge el gustito Ah, quiero probar esto Estos son Lucas Lucas, ¿eh? ¿Qué se llama? Salsa Chetty Se llama Supuestamente Fíjense Que todo como que Casi está guamando Así ¿Ves? Por eso digo que me sabe Casi todo igual Ya siento como que Me quiero dejar el agua De la nariz Del picante Son como espelos Como el paizito Sí, porque miren el pollito Ahí Tiene el pollito dibujado Como que Son los paizitos Que se come el pollito Salud Yo creía que Que iban a hacer con sal Esto Es bueno Mmm Con chelio también Yo creía que iban a salir Como paleta de paizitos Yo creía que iban a salir con sal Mmm Aquí tengo En mi mando En esta bolsita Ahorita se llaman Belita ¿Cuál es lo que quieres? ¿Qué pasa? Voy a probar el amarillo ¿Cómo es esto? ¿Será que lo punchas así? Ah, sí Ah, yo no voy a poder Es muy buena Como una comita ¿Sí? Sí ¿Cómo así? Ahí yo entre Ah Mmm Está bueno Está de la mango también Muy rica Veniendo un baby Por menos una cosita Mira que tiene otra igual Que esta Vamos a probar esta Y estas son de Pelón ¿Cómo? Pelonita 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 Este es el tamarindo con mango Y este no pica tanto Sí pica Pero no un poquito Muy mínimo Hay una que son supuestamente cerveza Y tiene la formita de De una jajita de cerveza Mira acá Se llama Tajito Tiene la muy punta de la cerveza Tiene la A la luz Tiene la Chupale el chino ahí Para que vea Que sabe como a cerveza Aquí ya Ahí ya Chupalo Chupalo Siéntelo Como si estuviera Como subiendo La burbujita De la cerveza ¿Y sabe cuánto? Así se siente Cuando tú lo chupas aquí Siente como cuando tú Estirio una cerveza En un vaso Y se está subiendo La burbujita Y el picante Después Mmm Que raro Yo siento Una sensación rara Ponle la lengua Ponle la lengua Y chupalo Pero luego pica mucho Parece el truco Que te lo dejo De la lengua Sí, sí, pica Fue curiosa Mmm Que era la cerveza Grande ¿Cómo? Grande bola de fuego Ay Dios Ahí sí tengo Muy bien Jaja Yo creo que casi ya No pica la lengua De tanto Dice que no me ha metido En la boca Así picante No pica Si no pica En el fondo Mmm Mmm Lico Oh chicas El video que hice El video que hice La anterior Batillando Mi amigo Es el eposo De ella Por si Algunos comentarios De día Ya van Esta se llama Manita De la suerte A ver si Tengo suerte Ah no Quiero probar algo Que me atroja Esto que están aquí Es una manita Dice Hoy es Y ahí se quedó Esto ya dice De algo diferente ¿Qué dice? No A ver De otro lado ¿Qué dice? Dice algo diferente Pero no No se puede leer No Y se dice Hoy es ¿Liste? Y Chida ¿Será? No se puede leer Mmm Se hace de fresa Mmm Está picante Pero no tiene picante Y ¿Cuál otra más? Oh Quiero probar esta Que dejan Pero Este no tiene picante ¿Por qué yo he visto esto? Yo creo que sería aquí ¿Será mi cano este? Me parece como Que lo he visto acá Pero esta es una paleta De chocolate Quieres un poquito Voy a probar Ya tiene que tomar Un pedacito Tiene como Max Melo En el medio De Max Melo Es chocolate Lleno de Max Melo Muy bueno Aquí en la calita Tiene unos Unos Ojitos Como de comitas Aquí hay otras también Pero yo creo que es lo mismo Viene siendo también Sí Sí Solo más chiquito ¿Por qué lo van a matar? Mmm Dame esto Quiero probar esto Esto sí es con sal Sí se nota que es con sal Dice Bofitos Kipe Bofitos Vamos a ver qué tal Ay pero toma un poquito de agua Porque tantas cosas dulces Son palitos de queso A mi parez Solo que son más gallitos Sí Te parece Es que ellos no pican Son gallitos Pero es lo mismo Me parecen a unos Ah Bueno Pero tienes usted Solo que son de picante No de queso Mmm Pero están ricos No Y bueno chicas Espero que les haya gustado El video Con mi amiga Gracias por acompañarme A mi yo Gracias a ti por invitarme Y bueno chicas Este La verdad Este De los candy A mi amiga Muchos nos le gustaron A mi hubieron Algunos que me gustaron Como les digo Para mi no era como Extraño probar el picante Pero ella no mucho Y Nada Yo la voy a dejar chicas Este No olviden darle Medita arriba De seguirme en mis redes sociales Y en mi otro canal Que está acá Bajito En la cajita De tu almacón No olviden de dejarme Sus peticiones Acá abajo Y en los comentarios Le mando un beso Y lo vemos Bye Bye ¿Qué? Esto lo vas a comer Todo ahora ¿No? Oye no ¿Está bueno? ¿No está bueno? Yo estoy hablando ¿Qué? ¿Qué te estoy hablando? Que está bueno Jajaja 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 Jajaja